Bueno, legislador, acompañando al intendente, al gobernador, en esta entrega de créditos, en este anuncio de obras. Sí, bueno, la verdad es un día muy especial, gracias a Dios hemos tenido novedades, anuncios, que la verdad los estábamos esperando, si bien es un gobierno que ha asumido hace pocos meses, ya se hizo presente en el día de hoy con estas novedades que son tan importantes, tan positivas para Tulumba, en un tiempo difícil, todos sabemos de las dificultades que tienen los municipios para realizar obras con fondos propios hoy en día, cuando la asistencia social es lo más importante y la demanda más urgente. Se habla de un polideportivo y de una ayuda para pavimento articulado, usted como ex intendente, ahora como vecino también de la localidad, ¿cómo ha recibido, necesita la localidad este tipo de obras? Mire, yo no tengo la autoridad como para hablar de prioridades cuando lo que tomamos como prioridades está trabajando, o sea, nosotros venimos realizando un trabajo muy importante en la zona rural por lo que es el agua, ¿no? Que una demanda que está siendo escuchada, en la cual ya estamos a un paso de arrancar con el armado de los proyectos para llevar soluciones a la gente, pero acabamos de escuchar la obra esta del acueducto, que se va para el norte, una obra muy importante y es muy positivo. Entonces, somos optimistas de que las verdaderas prioridades también se van a trabajar y también se les va a dar un lugar importante, tenemos ese compromiso por parte del gobierno y esta obra es bienvenida también y le explico por qué. En todo el año 2023, que yo fui intendente de Tulumba, trabajamos con el proyecto de playones deportivos de Nación. Fue un año entero de trabajo en el cual hasta se consiguió la donación del terreno para instalarlo. Estaba todo aprobado porque son proyectos bastante difíciles de armar, en los cuales hay un componente social, un componente técnico, un componente administrativo, y una vez que estaba todo armado se le dio la aprobación y los fondos nunca llegaron con esta excusa de que no hay plata, entonces las obras se fueron frenando. Recibir hoy esta noticia es muy gratificante, ¿por qué? Porque vamos a tener el polideportivo por el cual trabajamos todo el año 2023 y por el cual se luchó y se consiguió también la donación del terreno y se hizo un montón de trabajo de campo para poder lograrlo. Hoy lo vamos a tener. Entonces, no creo que sea ni el momento ni el lugar para decir hay otras prioridades, porque por las otras prioridades también estamos luchando. Sebastián, ha destacado el gobernador en Dianfunes, en Quilino, lo ha nombrado, el trabajo que están haciendo en este contexto complicado, en este contexto difícil que vive el país, la Argentina, Córdoba no está exento, ha destacado su colaboración y la del legislador también Raúl Figueroa. Sí, bueno, la verdad teníamos ganas de estar presentes en Quilino, fuimos invitados por la señora Intendente, no pudimos estar por la organización de esta jornada. Y el trabajo que se realiza desde la legislatura no es únicamente el que se ve los días miércoles en las sesiones, es mucho más amplio. Y creo que si el gobernador reconoce que hay un trabajo es porque hay intención de colaborar. Nosotros vamos a cuestionar todo lo que esté mal, todo lo que pensemos que está mal, lo vamos a seguir cuestionando. No vamos a probar cosas que no consideremos que sean correctas, pero tampoco estamos para poner palo en la rueda. Porque si nosotros le ponemos palo en la rueda al gobierno, lo que va a pasar es que la que va a sufrir la gente, es la población, son nuestros vecinos. No tiene nada de malo sentarse a dialogar y decir, yo estoy de acuerdo con este punto y con este no. ¿Lo podemos cambiar? Y muchas veces se ha podido cambiar. Y por eso hay leyes que se han podido acompañar y otras que no. Creo que esa es la colaboración que nosotros le estamos dando al gobierno, independientemente de que siempre hay y va a haber legisladores en manos de yeso que van a levantarla siempre y la van a bajar siempre. Vamos a hacer un trabajo a conciencia y donde haya que acompañar, estaremos presentes y donde haya que cuestionar, estaremos cuestionando.